Van a comenzar los primeros años de la educación media básica, es decir, básicamente ciclo básico tecnológico y formación profesional básica. Y al día siguiente los restantes grados de ese ciclo. Y posteriormente a partir del 9, en el mismo orden con la educación media superior. ¿Este año hubo algún curso que llamó la atención la cantidad de inscriptos o algún curso nuevo? Sí, llamó la atención, aunque era previsible el aumento en la carrera de prevencionista industrial, que es un área que se está incrementando sobremanera por todas las exigencias que van en incremento en cuanto a seguridad, en cuanto a buenas prácticas en todo el sector de la industria y del agro. El área de deporte que ya venía con una fuerza muy grande, una velocidad de crecimiento importante, también se vio acrecentada en este año. El área de logística también, que es un área nueva, tanto como audiovisuales, que son todas áreas recientes, incorporadas, también están teniendo mucho éxito y están incrementando mucho la matrícula y obligándonos a buscar nuevas locaciones para implantarlas. ¿Docentes para todo hoy? Bueno, de momento estamos, se culminó la elección de horas, hasta el momento estamos en porcentajes muy buenos de cobertura, por encima del 92% en general en todo el país, salvo alguna área que haya habido algún problema particular, pero en general estamos en situación mucho mejor que otros años y bueno, pensamos que vamos a poder tener un buen grado de cobertura. Gracias.